Yo soy Mira Romal de Cielos Suculentos y más y voy a hacer este video para ayudarte a que deleite tu vista. Vamos a dar un paseo por Home Depot de Brooklyn, por algunos patios de Brooklyn. Siempre yo paseo en los veranos porque hay demasiadas rosas y plantas. Yo espero que te guste, que tú te suscribas de cara, que le de like y que compartas. Mira la clase de la que César Chávez compró. Esa variegada, ese arreglo así que es tan hermoso. Bueno, esa hoja yo me la voy a llevar porque esa hoja tiene suelo ya. Mira otra, esta tiene estas raícitas ya. Esa hoja me la llevé. Miren ese calancón, miren. Ese está impresionante. Se dice aquí estoy yo y no me muevo de aquí. Miren, 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 miren. Miren, qué belleza. Miren, miren esa caja. No la pone en la pared, pero tiene que ser una pared como de un patio, de una caja que ve ahí a la calle. y 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 porque eso nada más es por el verano miren los leches están hermosos y están baratos están a 15 dólares están más baratos que los otros días miren esto parecen dos papitas yo no veo cuánto cuesta a 5 99 pero está lindo si o no y y y y y y y ah, yo creo que no son a 5.99 eso esos son de verdad, a chiquitos a 5 a 5 si, esa impresa miren miren que cosas más bellas díganme la verdad, si no es para uno enamorarse y que hay desretido a su pie miren miren este el tarro está hermoso miren ah, pues yo creo que ese no está de venta ahí ese fue el que vino de cosas lo trajeron y lo dejan tú sabes como somos la gente lo mueven y lo dejan tengan cuidado que yo sé llegar al trono miren como está ese de lleno yo estoy creciendo uno ya tiene como yo lo que estaba llenísimo lo que pasó fue que mi hermana se puso a ir a ayudarme con ideas y me dio una idea que no fue tan buena yo no sé si a ti le pasa así que le dan una idea que no son tan buenas esta es la idea que me dieron a mí me mató mi cosa tuve que empezar casi de cero miren eso qué cosa tan linda no sé estoy como indecisa con esto porque tiene alguna como de un color y de otro porque tengo una por eso que estoy indecisa y la mía está creciendo ya tengo que replantarla creo que me voy a ir de aquí antes que la tentación me gane miren eso ay pero tiene una dañada dice que se atreve a dañar las otras o tal vez se dañó por falta de agua ay 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 me está picando ay 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 hijo de su abuela no dice cuánto no dice cuánto miren miren cómo te se hace dónde es lindo qué lindo tan chiquito el tío al lado pero está lindo que lo que le falta es sol y miren este también ese está lindo y con las hojitas gorditas pero ve para otro lado y después cuando venga ya veremos porque estoy tentada estoy siendo tentada esas están secando yo tengo una de esas se me murió así se fue poniendo así mismo como esa y de ahí a morirse miren con andrumillo pero está bien también deteriorado el muere y mi hijo me murió estaba así se me murió yo la que se me han muerto ya para yo comprar a los les dijo que estén bien sana porque no puedo estar botando dinero tú dices son tres pesos son cinco pesos son cinco pesos que se te pide que puedes usarlo para mantener tu planta linda miren no sé si hay hay una aquí que me dice cuánto cuesta esto dicen una vueltita por aquí por home depot de brooklyn que uno no sabe cuál es la que está más linda de todos los arreglos que hay tú no encuentras cuál coger tú no encuentras wow yo cogí esto yo tengo que hacer un arreglo con eso ya se lo hago yo y sobra aquí está esta chiquindola mire su aloe qué lindo ellos no le ponen esta o ese es un aloe de estrella yo tenía y como que se me murió está ahí de integrita deformada miren esto qué belleza wow miren esto miren esto soy miren esto 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 ¿Sabes azufre? ¿Hm? Azufre. Eso es para poner en la planta. ¿Azufre? Azufre. Nunca he oído de eso. Déjame verlo. Yo una vez traje de Carolina del Norte. ¿Tienes calaloo? Calaloo. Pero ahora no sé si esto es pintado o qué. Porque yo traje de color y me duraron muchísimo. Me murieron después. Pero ahora no sé si estos son pintados. Mira este verde. Oh, ok. Excuse me. Do you think that's pint? This is pint or this is natural? Say that again. This is pint, that color. Artificial color. Color? Yeah, artificial color. A color? What's a color? That color pink. Oh, yeah, yeah, pink. But that's it natural or that's it? This is really color or this is pint? Is it like a spray? Spray? Yeah. For the color? No, that's the actual color. Oh, natural? It's artificial paint though. It's not real. Oh, ok. Thank you. Thank you. Look at all this. Look at all this. Look at all this canyon. Look at all the jewels around. Look at all of those oldcave outfits. atar. Look at all the jeans that are calc zam asshole eyes. me pasa como el día que tengo que pagar para pagar dinero por una vaina para mi casa esto es rompiendo lo cobraron aquí en la tienda no hacen eso todo en la calle yo no sé qué es esto, miren a ver si tiene el nombre oh, eso exotic angel plant exótica planta del ángel se llama ángel esa cosa pero eso está bien lindo pero debe ser para anual pilea molis ese es el nombre que tiene científicamente dice que eso se da en poca luz pero está bien para los apartamentos miren la debilidad mía wow tengo como cinco en proyectos que estoy engordándole tronquito ustedes saben que yo soy débil con los tronquitos gordos ay Dios mío mira por qué dejarme ese carto ahí que se ponga feo la gente son malas también pónganlo ahí que le dé la luz por lo menos miren la libitis o cura de moisés miren esa está linda miren el que yo tengo allá por ahí veo un troncazo miren esto ese está muy bonito muy muy bonito parece miren macato aquí yo no estoy saliendo me está diciendo que salida no autorizada pero yo no estoy saliendo es que hay una puerta y ella es la puerta cree que yo voy a salir por ahí porque me acerqué me la parto porque hay que cumplir todas las leyes de la tierra salida no autorizada salida no autorizada en español parece que me ven mi cara de verdad tát y plátano y zúka y púsa y zúka y púsa me con me con me con Gracias.